El texto académico no debe estar reñido con un buen estilo de redacción. Al contrario, una redacción cuidada y trabajada, con una buena elección del vocabulario, ayudará a la comprensión del texto y a una buena recepción por parte de aquellas personas que se deban enfrentar a él. A continuación, os comentaremos algunos de los errores más comunes que hemos detectado en trabajos académicos. En ocasiones, cuando estamos escribiendo sobre algún tema complejo, tendemos a escribir frases largas y complicadas, complejas, con subordinadas dentro de otras subordinadas, y esto lo debemos evitar. Es mejor emplear frases cortas y sencillas y enlazarlas entre ellas con conectores. Recordar, sujeto, verbo y predicado. Léxico pobre. En castellano existen una serie de sustantivos y verbos que utilizamos como palabras comodín y que debemos también evitar o intentar evitarlas. Serían sustantivos como cosa o tema, importante o bueno. Son términos que se pueden utilizar, pero de los que no debemos abusar. Así, en nuestro trabajo fijaremos nuestro tema, pero también hablaremos de ámbito de estudio, objeto de estudio, objeto de análisis, etcétera. Y de esta manera alternamos conceptos. Esto ocurre también muy a menudo con los verbos de dicción, cuando estamos introduciendo citas en nuestro trabajo. Los verbos de dicción más habituales son, por ejemplo, decir, asegurar, afirmar, pero a lo largo de un trabajo académico debemos introducir muchas citas y referencias. Por tanto, podemos buscar verbos que se adecúen a cada fragmento. Por ejemplo, un autor puede afirmar algo, pero también puede exponer, indicar, señalar, defender o puntualizar. Tener un listado de verbos de este tipo nos será útil para evitar el uso reiterado únicamente de dos o tres verbos de dicción y, por tanto, para conseguir una mayor riqueza de vocabulario. Otro error muy común en todo tipo de texto en general es el uso incorrecto del gerundio. Veamos primero cuál es el uso correcto. El gerundio funciona como un adverbio, por lo que modifica el verbo e indica simultaneidad. El presidente llegó sonriendo. Es decir, las dos acciones, llegar y sonreír, están ocurriendo a la vez, pero un error muy habitual es utilizar el gerundio con una función de posterioridad. El presidente llegó tarde situándose al principio de la comitiva. Aquí tenemos dos acciones que ocurren una detrás de otra. Primero el presidente llega y luego se sitúa en la comitiva. Usar el gerundio con función de posterioridad es un error y tiene una solución más sencilla de lo que parece. El presidente llegó tarde y se situó al principio de la comitiva. Por último, existe también un uso incorrecto del gerundio, que es cuando no se utiliza como adverbio, sino que se utiliza para calificar a personas o cosas. Veamos un ejemplo. Escribió un libro narrando lo que ocurría en el juicio, cuando lo correcto sería decir, escribió un libro que narraba lo que ocurría en el juicio. Quizás al principio sea complicado detectar estos problemas, pero a partir de ahora, cuando escribáis un gerundio, ponéos en alerta enseguida y preguntáos si realmente lo estáis usando para indicar dos acciones simultáneas o no. He dejado para el final algunos consejos, pero no por ello son menos importantes, al contrario. No nos debemos olvidar de la corrección gramatical. Para ello existen programas informáticos que nos ayudan a hacer una revisión automática del texto, pero es esencial también la relectura de lo escrito con una mirada crítica y analítica. Por tanto, una vez terminado el trabajo, deberemos releer el texto las veces que sean necesarias para pulir y corregir aquellos aspectos, tanto gramaticales como estilísticos, que se nos hayan escapado durante la redacción. La relectura es clave, ya que sólo de esta manera detectaremos algunos de los errores que hemos comentado. Frases excesivamente largas, repeticiones de palabras, etcétera. Un buen texto pues tendrá un buen uso del lenguaje y del vocabulario, una buena macroestructura, pero también una buena disposición y elección de las frases, evitará errores gramaticales y sintácticos y también tendrá un buen ritmo. Esto es fundamental y quizás lo más difícil. Escribir en ocasiones implica tener un buen oído y esto se consigue con la práctica, con la práctica de la lectura y de la escritura. Leamos pues otros trabajos, otros ensayos y como hemos dicho, releamos mucho todo aquello que escribimos, ya que sólo así podremos detectar si nuestro texto es agradable al lector y podremos conseguir realmente un buen estilo en nuestro trabajo académico.